Señores, quiero que te mostriste si llore porque murió. La ciencia acaba de morir. La revista Lancet, una revista disque, muy académica, muy prestigiosa, acaba lanzando el artículo de septiembre de 2024. O sea, ya, vito, vito, lo vas a sacar. Diciendo que la carne no procesada, la carne roja, y no la papa, ni la yuca, ni el arroz, ni el plátano, ni los frutos, ni los dulces, ni la cebada, ni el centeno, ni el trigo, ni el frijol, que la carne roja procesada es causante de diabetes tipo 2. Pero lo que es peor, por primera vez, se me dio con la carne roja no procesada, o sea, la que consumían nuestros ancestros y con el pollo. Y nos dicen que aquellas personas que consumen más de 120 gramitos de carne roja o de pollo al día, van a aumentar significativamente su incidencia de diabetes tipo 2. Acá van a demostrar que uno más uno ya no es dos, sino que es tres. Ese es el problema de la ciencia. La ciencia está hecha para mentirnos. Y para que tú te alejes de los alimentos sanadores, es imposible desde el punto de vista bioquímico que los aminoácidos de las proteínas produzcan diabetes, porque la diabetes es una enfermedad causada por el aumento de la glicemia en sangre, o sea, de la glucosa. ¿Quieres que te alejes de la carne? Para que te vayas a comer lo que sí te da diabetes. Por eso, señores, a partir de hoy, la ciencia murió. Quiero que no crean en ella. Ya se pudió. Soy tu doctor Mayter. Los quiero mucho. Díganme qué pena es esto.